En mi camino de penurias vi tus ojos y en su remanso cristalino hay el amor Como un velero sin timón llegué a tu vida buscando paz y una limosna de calor Me abandoné buscando amparo en mi ternura y poco a poco mis miserias olvidé Me sentí rey de tu belleza y tu blancura y me rendí como un esclavo a tus pies Eres la dueña de mi ser, tú me ayudaste a no caer con tu paciencia y tu ternura de mujer Vivo tan solo por tu amor y yo me acuerdo del dolor Gracias a ti mi amor es el libre perdedor Si me faltaras yo andaría como un ciego Entre las sombras de la desesperación Buscando a tiendas la lumbrera de tu fuego Para evitar caer al pozo del dolor Si me faltaras tú me faltaría todo Porque mis pies sin ti no saben caminar Porque dependo de tu vida para todo Porque encontré por ti la forma de olvidar Eres la dueña de mi ser, tú me ayudaste a no caer con tu paciencia y tu ternura de mujer Vivo tan solo por tu amor y no me acuerdo del dolor Gracias a ti mi amor salí de perdedor 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 El cielo explotó en mil estrellas De púrpura la noche se vistió Y una legión de luces que destellan Nos cubren con su mato de neón La fecha nos envuelve en su tibieza Que huye nuestra sangre en la pasión Apuremos el paso a nuestra pieza Que quiero desnudarte el corazón Amantes hoy Amantes hoy igual que ayer Con cuero de hombre y de mujer Amantes sí, ¿por qué no? Si somos por fuera del amor Amantes hoy que verán Hoy no sabemos la verdad Me quieres tú, te quiero yo Ante la gente y frente a Dios La cabellera cae sobre mi pecho Tu boca ardiente apura mi ansiedad En el senso alevente es nuestro lecho Amándonos y volvemos a pecar Y afuera las palabras van y bien Ellos que nos suelen visitar Envidian las caricias que no tienen Censuran nuestra hermosa libertad Amantes hoy igual que ayer Con cuero de hombre y de mujer Amantes sí, ¿por qué no? Si somos por fuera del amor Amantes hoy que ayer Con cuero de hombre y de mujer Que quieres tú, te quiero yo Ante la gente y frente a Dios Amantes hoy igual que ayer Con cuero de hombre y de mujer Con cuero de hombre y de mujer Amantes sí, ¿por qué no? Si somos por fuera del amor Amantes hoy que ayer Con cuero de hombre y de mujer Con cuero de hombre y de mujer Que quieres tú, te quiero yo Ante la gente y frente a Dios Amantes hoy que ayer Con cuero de hombre y de mujer Con cuero de hombre y de mujer Amantes sí, ¿por qué no? Si somos por fuera del amor Amantes hoy que ayer Con cuero de hombre y de mujer Que ayer Con cuero de hombre y de mujer Que quieres tú, te quiero yo Ante la gente y frente a Dios